Hoy, envidia... Sí, la verdad es que al final de esto va a parecer un especial de Apple, es decir, que va a parecer que los señores de Cupertino me pagan alguna especie de tasa de impuesto, de beneficio, por hacer estos unboxing en los que hablamos de sus productos fantásticamente maravillosos y que no dan ningún tipo de problema, nunca fallan y nunca se cuelgan. Bien, hoy es viernes, es dos de noviembre, ayer fue fiesta, hoy es puente, y hoy ha salido a la venta uno de los últimos productos. Recordemos, según mis fuentes, las mecenas de este unboxing de hoy, que dijo Steve Jobs en su día que no iba a sacar un iPad de no sé cuántas pocas pulgadas, es decir, pequeñito. Pues bueno, debe estar removiéndose allá donde quiera que esté el señor Jobs porque hoy salió a la venta este producto. Sí, señores míos, aquí está Vidilla con su unboxing del iPad Mini, que es un libro, una novela o una botifarra envasada al vacío. Pues no, es un iPad Mini. Recordemos que en su día en algunos de los unboxing ya hablé de las importantes diferencias entre celofanes, sobre todo las hablé aplicadas, creo que fue en el unboxing de Sakira y su disco Sale el Sol, ya me estoy yendo por los cerros de Úbela, en el que hablamos muy importante de cómo debe estar un celofán correctamente en un CD cuando te lo compras. Si tú te compras un CD y te encuentras que el celofán es este, es decir, el blandurrio, el que lo han puesto como el pasado vacío y secado con un secador caliente, tienes que sospechar que ese CD ha sido abierto varias veces. Creo que Mecenas, el Mecenas del día de hoy, está sufriendo un poco con los agites que le estoy pegando a la cajita del iPod. ¡Mintel iPad! Me he equivocado en una vocal. Perdón, señor Josh, me refería a su iPod súper desarrollado, es decir, el iPad, iPad Mini. No sé cómo se pronuncia en inglés. No sé, luego las etiquetas lo pondré de todas las maneras por si lo escribe alguien y se equivoca al escribirlo. Así me encuentra y sube el vidilla, por favor. Promocionadme un poquillo. ¡Al grano! Y luego está el celofán importante. Yo sinceramente me esperaba que este tipo de productos que vienen en cajas de cartón, como es el caso del iPad Mini vendrían envueltos con un celofán de los duros o por lo menos, y en su defecto, el cartón a pelo y una pegatina de esas de ¡Pull here! ¡Pull here! Empieza a despegar desde aquí, que tiras y se despega. Pues no, viene con un plástico como de butifarro vacío. Y vamos a abrirlo. Una pequeña mirada fuera de campo. Tranquilo, Mecenas, que no me lo voy a cargar. Solo estoy metiendo un poco la uñita por el lateral que conste que me han ofrecido un cúter como método alternativo de apertura, pero no. Teniendo las uñas como auténticos mejillones del Mediterráneo, ¡Mire, mire, mire! ¡Ay! 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 ¡Momento sagrado! Aquí está la pegatina de iPad Mini, 16 GB en color, ¿qué? ¡Negro! Oye, más socorrido, más sufrido, aguanta todos los arañazos, las huellas dactilares y demás. ¿Porque el blanco no estaba? Pues tenemos esa duda existencial. No sabemos si es que no estaba en existencias o... Es que, es que Steve nos da oportunidades de diversión desde el mismo momento. Mira, celofán. Puedes crear música, bailar... Podían hacer un anuncio. Celofán. Parece celofán, normal y corriente, pero no. Es celofán de Apple. Si lo mueves, lo apizas y lo arrugas, puedes crear divertidas canciones con las que moverte con tu familia. En la que tu padre será caucásico, tu madre será de raza negra y tu niño será con ojos achinados. Es decir, todo súper unicef y súper multicultural. Bien, me alegro. Como siempre, diseñado por Apple en California, en Cupertino y ensamblado en China. ¿En dónde? En Foxconn. Donde hablaremos algún día de Foxconn. Y lo bien que se lo pasan. ¡Oh, Dios mío! Es abrir la caja. Pongo la mano así en plan, freno. Y aquí está el producto. ¡Oh, que se ve el reflejo! ¡Mira mi mecenas, mi mecenas! ¡Saluda mecenas! ¡Ahí está mi mecenas! ¡Ay, que me están temblando las manos de emoción! ¡Oye, qué ecológicos! El cartón aprovechado al máximo. Aquí está el producto y aquí está el conocido tirador. ¿Cómo saco el producto? Tirando. Lo siento, el iPad se va a ir un momento fuera de campo. Sobre la mesa. La fuerza de la gravedad no puede hacer nada. Tiro del tirador. Y aquí está el producto. Convenientemente protegido. Ahora sí. Ahora sí. Por plástico duro. Botón de volver al inicio. Botón del me jodo en cuatro días. Mi iPod Touch de cuarta generación. Del que podéis revisar pinchando en este enlace para comprobar cómo fue su unboxing. Un iPod Touch de cuarta generación. Ya se le ha jodido este botón de inicio. Y los botones de los volúmenes. ¡Oh, oh! El iPad mini no tiene botones de los volúmenes. Bueno, se jodió. ¿Por qué? Porque según he leído por internet, el cable que lo une debe ser de menos de un cabello humano de espesor. Y así, claro, se jode. ¡Ay, que me está temblando todo! Micro. Entrada de mini jack. Esto, aquí están los botones de los volúmenes. Ahora están en el lado derecho. En el iPod Touch. En el izquierdo. ¿Por qué? Por el tema del pulgar y sus conocidos anuncios. Muy curiosa, por cierto, la voz en off utilizada en sus anuncios. Altavoces. Dos. Nunca he entendido cómo puedes disfrutar de un estéreo con dos altavoces que están prácticamente uno pegado al otro. Pero ahí podemos disfrutar. Y ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Pequeño movimiento. Y aunque no vaya a enfocarme, da igual. ¡Ahí lo vemos! ¡Lightning! ¡Lightning! La nueva conexión toca pelotas de Apple. La que sustituye la conexión de los diez pins. Voy a usar el celofoide como cama. ¡Ahí dejamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ha sonado contra el cristal! ¡Ha sonado contra el cristal el iPad Mini! ¡Mi mecenas está un poco tembloroso! Por el asunto. Bueno, y nos encontramos esta especie como de ataúd en el que está el resto de contenidos de la caja. ¡Uy! Yo no veo los auriculares por ninguna parte. ¿Steve? ¿Se los han olvidado? No lo sé. Estarán aquí. El cable. El nuevo cable que te lo venden suelto por 30 euritos de nada. Chicos, si tienes un iMac o tienes un iPod, como van a tener 30 euros para comprarte un puto cable con el que, ah bueno, que luego tienes que cambiar las conexiones de todas tus bases musicales. ¡Esta es la conexión Lightning! ¿Enfocas iPhone? No enfoca iPhone, me comunica mi mecena regidor. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hemos pasado de la conexión de 10 pines, anchota y no reversible, a esta conexión miniaturística y si reversible, que nos obligará a cambiar todos los conectores de todas nuestras bases de sonido. Seguimos con esta especie de caja, tipo surtido cuétara pero de un solo piso. ¡Oh! Es el pequeño paquetito. El pequeño paquetito de Apple, que nos dice, diseñado por Apple en California. Aquí ya se ahorran lo de ensamblado en China, seguramente porque a lo mejor en China no tienen imprenta y entonces esto no lo han hecho en Foxcom. Esto a lo mejor lo han hecho en alguna imprenta familiar de San Francisco. Unas tarjetas en las que te informan de todos los productos. ¡Mecenas! ¿Cuánto tiempo llevamos, por favor, de grabación? ¡Uy! ¡Siete minutos! Ya se está alargando. Luego me dicen que me rollo con unas persianas y claro, cuando consulto la gráfica de interés de YouTube de los vidillas todo se va a la mierda. Y el regalo que siempre me hace muchísima ilusión recibir cuando te compras un producto Apple, que es las dos pegatinas de la manzana. Aquí están convenientemente diseñadas para pegarlas donde te dé la gana. ¡Cómo es Apple! ¡Cómo es Apple! Por cierto, han tenido despidos. Habrán sido en viernes, los habrán llevado al despacho y les habrán dicho Pepito, Juanito, no contamos contigo. Como si de un mago se tratara. ¡Oye! Un cargador a la red. Ya he incluido con tu iPad mini. Muy correcto. Pero claro. ¡Steve! ¡Steve! ¡Te invoco! ¡Quiero mis AirPods! ¡Mis AirPods! ¡Mis AirPods! ¡Pues no, amiguitos! Esta es la sorpresa de la tarde con vuestro iPad mini y que podéis descubrir aquí, en vidilla. Todas las ideas, chistes, gracietas y cosas originales que se me hayan ocurrido para hablar sobre los AirPods, los nuevos auriculares con forma de oreja, como dicen en el anuncio. Las orejas no son redondas, son con forma de oreja, así que los auriculares también tienen forma de oreja. Se me ha ido un poco al usar a Montiel, pero es un poco el tipo de voz que utilizan en el anuncio. Y luego a mí no me cogen como voces en off. Pero bueno, eso es otro tema y es extra vidilla. iPad mini. No busques tus AirPods en el iPad mini porque, sinceramente y directamente, no los trae. Así de frustrantes. Pues amiguitos, aquí está la cosa. Enchúfalo, enchúfalo. No, no lo voy a enchufar. ¿Para qué? Para total ver el gráfico ese que te pone un circulito y un cable que se va a conectar y te pone metelo en el iTunes o si no, no te voy a hacer ni puto caso ni voy a funcionar. Así que no te molestes. Cero fan duro, cero fan rígido, la protección, la pantalla, lo mismo que el iPad de... ¿De cuántas pulgadas es el iPad grande, mecenas? ¿Mecenas lo desconoce? ¿Mecenas, cuántas pulgadas es el iPad mini? Unas 7, alrededor de 7, algo más de 7 pulgadas. ¿Te podías haber documentado antes de empezar? Pues no, no me he documentado. Aquí hemos visto este unboxing. 16 GB iPad mini de Apple Cupertino con un cargador a la batería, dos pegatinas de regalo. Y, jodéis amiguitos, no trae auriculares R-Pod y sí la puteante nueva conexión Lighting. iPad mini, no os podréis quejar de rapidez e instantaneidad aquí en Vidilla. Adiós.